Papelón del Barcelona, dice mucha gente en Twitter. Fracaso del Barcelona. Nefasto partido del Barcelona. Y así puedo seguir rato y rato. Yo no creo que haya sido un nefasto partido del Barcelona, pero sí que preocupa, un partido preocupante. Un partido que deja a las claras un montón de cosas. La primera, Ferran Torres, ya se sale del molde de que no puede ser titular en el Barcelona. Ansu Fati, que hay que venderlo. Para mí, Ferran Torres, hay que venderlo. Ansu Fati, hay que venderlo. Es inexplicable lo poco que jugaron, lo poco que metieron y lo poco que generaron. Hay un montón de cosas que son también muy complicadas de entender. Y de eso vamos a estar hablando en el video de hoy. No es un papelón, no es un bochorno. El Barcelona sigue a 11 puntos del rival, pero no aprovecha lo que le dejó el Real Madrid. Y de eso vamos a estar hablando en el video de hoy. Dale. Si no lo sientes, no lo entiendes. Fútbol Living. Y nos vamos primero con el análisis rápido. Ustedes ven ahí abajo que está la imagen para poder poner el chat para toda la gente. Pero hoy terminé el directo, estuve con Pablo y demás. Y no pude hacerlo ni bien termina el partido. Lo cierto, Dimitri Vizky en el arco por parte del Razo Basecano. Una línea de fondo con Ballyu por derecha. Lejune, Cátenay y García. Muy buen partido de García en el fondo. Y estoy hablando en este caso de Francisco García. Fran García, que convirtió uno de los goles. El otro gol lo hizo Álvaro García. Los dos que juegan por izquierda hicieron goles. Palazón, buen partido de Palazón. El número 7 del equipo del Rayo Vallecano. Que busca, que marca, que intenta. Que tiene mucha entrega. Y la verdad que ha hecho un partidazo. López en el medio, que fue sustituido por Chavarria. Valentín, que fue sustituido por Mummin. Y García, que fue sustituido por Sánchez. Adelante estuvo Trejo y Camello, que fue sustituido por De Tomás. Y Trejo por Cis. Para mí fue un buen partido del Rayo Vallecano. Un Rayo Vallecano que tuvo el balón un 39% de la posición de balón. 39. 61 para el Barcelona. 6 tiros efectivos a puerta. Remató 9 y 6 fueron a puerta. O sea, bárbaro. El Barcelona tiró 10 veces. Y solo 5 fueron a portería. 10 faltas cometidas por parte del Rayo Vallecano. 14 por parte del Barcelona. Y 9 tiros de esquina tuvo el Barcelona, que formó con Ter Stegen en el arco. Una línea de fondo con Koundé, Araujo, Alonso y Valde. Alonso que fue sustituido por Jordi Alba. Un Jordi Alba que entra con tarjeta amarilla, porque se enoja con Gil Manzano y le sacan amarilla. Valde que hizo buen partido. Koundé me gustó. El fondo del Barça estuvo bien. En los goles estuvo flojo, pero a rasgos generales bien. Un medio campo con Pedri. De John y Gabi, que fueron sustituidos Pedri por Kessie. De John por Eric García. Gabi por Torre. Adelante Rafinha, que se va con amarilla. Lewandowski, que se va con el gol. Y Torres, que fue sustituido por Fati. A ver. He sustituido Torres por Fati. Bien sustituido porque Torres no estaba dando a la altura. No estaba a la altura de la situación. Pero Fati tampoco. O sea que al final preocupa y mucho. Y esto termina siendo fuerte. Algo que creo yo que es importante. Y es que este Barcelona, si estuviera Dembélé, la cosa sería completamente distinto. Porque el balón no le llega claro a Lewandowski. Se habla de sequía de Lewandowski. Y bueno, y es entendible porque el balón no le llega claro. Si el balón no le llega fino, es muy complicado que pueda convertir. Por lo tanto, ni muy muy, ni tan tan. Ahora, Rafinha intenta meterse en el juego. Trata, busca, no puede. Le falta compañía. No remata a puerta. Acá hay algo grave. Sacándolo de Rafinha. Sacándolo de Pablo Torre que después entró. Sacándolo de un montón de jugadores que hay que ver qué pasa con este Barcelona. Yo creo que lo principal y lo complicado, que habría que analizarlo. Y ojo que no digo que Xavi sea un mal técnico, ni mucho menos. Recuerden que Xavi está primero con 11 puntos de diferencia del segundo. O sea, decime mal técnico y ojalá muchos sean malos técnicos. Imagino que pensará la mayoría. Ojalá yo sea mal técnico y termine con un equipo 11 puntos de diferencia con el segundo. Pues si dicen que Xavi es mal técnico, ni te digo los que vienen atrás, ¿no? O sea, yo no creo que Xavi sea mal técnico. Pero sí que en este tramo final del campeonato le está costando al Barcelona. Y esto es lo que digo que habría que analizarlo fuerte, ¿no? Y creo que dentro del fuero íntimo del Barcelona se lo tendrían que analizar. Imagino que lo estarán haciendo. Preguntándose qué está pasando. ¿Cómo puede ser que el Barcelona, cada vez que tiene la posibilidad de ampliar más la diferencia con el Real Madrid y abrochar la Liga? Porque, a ver, los propios hinchas del Real Madrid dicen que el Barcelona ganó la Liga. Muchos hinchas del Real Madrid ya dicen que el Barcelona ganó la Liga. Pero, claro, yo creo que el Barcelona también lo piensa. Pero el problema no es que lo piense. El problema es que hay un momento que vos tenés que hacer que las cosas pasen. Y tenés que darle un cierre. Ahora, acá, en este partido, era el cierre. El Barcelona ganaba hoy. Se iba a 14. Y listo. A salir a festejar. Pero, ¿qué pasa? Les cuesta cerrar el juego. No sé por qué. Pero el Barcelona no puede terminar de quedarse con la Liga. Y hoy no hace un papelón, pero sí se podría decir que un mal partido. Que faltó presencia. Faltó estirpe ganadora. Faltó saber que tienen la camiseta de uno de los equipos más grandes del mundo. Es que otra explicación no la encuentro. Y después hace algo Xavi al final del partido. Que son cambios que no tienen explicación ninguna. Saca jugadores, por ejemplo, saca a Alonso y pone a Jordi Alba. Saca de John y pone a Ariad García. Está bien, no había mucha gente en el banco. Eso está claro. Pero al final, no sé. No entiendo los cambios que hizo. Y por qué los hizo. Y en el momento que los hizo. De todas formas, repito. No se puede hablar de papelón. Porque creo que no fue un papelón. Fue un buen partido del Rayo Vallecano. Buen partido del Rayo Vallecano. El Barcelona dominó. Incluso le anulan un gol a Lewandowski. Que para mí estuvo bien anulado. Aunque en la narración dije que era muy fino. Y no sé hasta qué punto es positivo que anulen este tipo de situaciones. Por nada. Por menos de un boli. O sea, por menos de un boli. Pero bueno, lo anularon. Un árbitro que no es mucho de mi agrado. Pero bueno, al final le anulan el gol al Barcelona. Eso podía haber dejado el partido 2 a 2. Porque le anulan el primero de los goles. Después Lewandowski convierte otro. Y el partido terminaría 2 a 2 en caso de eso. Pero no pasó. Así que al final hablar de sus posiciones no se puede. Yo lo que creo es que sí habría que ver qué pasa con el Barcelona. Y por qué no puede, de una vez por todas, abrochar la Liga Española. El Real Madrid ayer desaprovechó una oportunidad. Perdiendo. Mirá, mirá que locura. Si ayer el Real Madrid hubiese ganado. Hoy la diferencia sería mucho menor. Pero el Barcelona perdió. El Real Madrid también. Y hay que ver qué pasa con esta Liga Española. Que al final nos va a tener otra semana más en vilo. Vamos a la fecha 31. Son 38. Fin de semana se juega a la fecha 32. Sábado juega el Barcelona primero. Y después juega el Real Madrid. Se viene el desenlace de la Liga. Una locura. Escribime en el chat abajo. O escribime en los comentarios. ¿Qué opinás de este Barcelona? ¿Y cuál es la explicación que vos le das? Con altura siempre y con respeto. Sin faltarle el respeto a nadie. Acá siempre tratamos de vibrar alto. Y no faltarle el respeto a nadie. Acá venimos tranquilos. Son de paz. Y tratando de que las buenas costumbres estén firmes en el canal. Nada. Comentame abajo en los comentarios. Y decime qué opinás del Barcelona. ¿Cómo lo ves? Con respeto siempre. Que por acá vamos en Football Living. Me voy. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete. Dale like. A ver si llegamos a los 170.000 que estamos cerca. Te quiero. Cuídate. Muchas gracias. Si no lo sientes, no lo entiendes. Football Living.